La pregunta a la que voy a intentar responder hoy es, ¿envejecen las partículas? Es una pregunta un poco extraña y de hecho nadie la ha hecho, así que voy a intentar aclarar un poco qué quiero decir con esa pregunta y luego la voy a responder. Cuando hablamos de la edad de una cierta estructura o de un objeto, puede ser la edad de un ser vivo o la edad de la Tierra, del Sol o incluso la edad del Universo, lo que queremos decir es cuánto tiempo ha transcurrido desde el momento en el que se formó esa estructura o ese objeto o ese ser vivo. Normalmente a la edad le asociamos ciertos procesos de evolución o de envejecimiento, entonces en ese sentido podemos hablar de que el Sol está envejeciendo, la Tierra está envejeciendo o los seres vivos evolucionan y van envejeciendo. Normalmente a este envejecimiento se le asocia que existe una mayor probabilidad de que se descomponga, es decir, cuanto más viejo es el Sol, menos queda, más probable es que termine convirtiéndose en una estrella roja y finalmente una enana blanca. O cuando un ser vivo va envejeciendo es más probable que termine desapareciendo, termine muriendo. La pregunta es qué pasa con las partículas, si evolucionan y si envejecen. Entonces uno podría pensar que las partículas también tienen su vida, en un momento son creadas, se forman, tienen cierta evolución, transcurre cierto tiempo y finalmente se desintegran muchas de ellas. Algunas de ellas son eternas, como el electrón o posiblemente el protón, pero no vamos a hablar de esas, sino de las que realmente se descomponen. ¿Están envejeciendo esas partículas hasta que al final terminan desapareciendo o muriendo? La respuesta es que no. Es verdad que las partículas acaban desintegrándose, pero esa probabilidad de desintegración es algo intrínseco a la partícula que depende sólo de cuáles son sus masas, las masas de las partículas en las que se puede desintegrar y cuáles son las interacciones que tienen esas partículas. Esa probabilidad intrínseca nos dice cuál es la probabilidad de que se desintegre por unidad de tiempo. Pero eso es una probabilidad que es independiente de cuánto tiempo haya transcurrido. Es decir, si tomamos una partícula inestable, como por ejemplo un muón, tiene una probabilidad de desintegrarse más o menos en un microsegundo, 10 a la menos 6 segundos. Pero eso es una probabilidad promedio. Si tomamos un muón individual, no hay nada en ese muón que cambie y que nos diga en qué instante se va a desintegrar. No envejece. Podemos tomar un muón individual, dejarle que viva durante un microsegundo y pensar que podría desintegrarse, pero su probabilidad de desintegrarse al cabo de un microsegundo no es mayor que cuando ha transcurrido menos de un microsegundo. Es decir, la probabilidad sigue siendo exactamente la misma. Podemos tomar un muón que haya existido durante un segundo, que es un tiempo muy muy largo, y cuando lo miremos, su probabilidad de desintegrarse seguirá siendo la misma. No se convertirá en mayor. De esta manera, las partículas no envejecen, es decir, no aumenta su probabilidad de desintegrarse aunque hayan vivido mucho tiempo. Esto es algo muy intrínsecamente asociado a la física cuántica, donde los procesos no tienen variables ocultas, es decir, no hay ninguna información dentro de un sistema cuántico que nos diga si una cosa va a ocurrir con certeza o no va a ocurrir con certeza. Siempre se habla de probabilidades. En cierto modo, podemos asociarlo a algo similar a tirar dados, por ejemplo. Los dados tienen seis caras, podemos llamar vida a cinco de ellas, por ejemplo, de uno hasta cinco, y muerte a el seis. Si tiramos un dado muchas veces y nos salen números entre uno y cinco, podemos decir que ese dado está vivo y lleva vivo mucho tiempo. Y cuando salga un seis, finalmente ese dado morirá. Podríamos tirar un dado y podría morir muy rápidamente. Hay una probabilidad, un sexto, de que suceda eso. Pero esa probabilidad es constante y se mantiene en el tiempo. Si tomamos un dado y durante mucho tiempo lo lanzamos y salen números de uno hasta cinco, ese dado está vivo, pero eso no aumenta la probabilidad de que muera. Es decir, da igual cuánto tiempo haya vivido ese dado, la probabilidad de que muera seguirá siendo siempre un sexto. Con las partículas es exactamente lo mismo, simplemente se trata de una probabilidad cuántica, no una probabilidad clásica como la de un dado. De manera que las partículas no envejecen, no tienen una evolución, son todas exactamente iguales cada una a sí misma y la probabilidad de que se desintegren no depende de cuánto tiempo haya vivido esa partícula. Gracias. 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 Gracias.